Hey, ¿qué onda? Hoy es Jueves de Moda aquí en Los 40 y yo soy Héctor Cerna y en esta ocasión les traigo un tema bien interesante que es la moda post apocalíptica. Ya sé, pareciera un tema muy ad hoc con lo que nos está pasando, pero no es así. En realidad es un tema que ya lleva varios años desarrollándose y que está inspirado en una película increíble que se estrenó hace prácticamente cinco años que es Mad Max. Esta película fue tan relevante en su contenido visual que incluso ganó uno de los oscares a mejor vestuario y de ahí es que surge esta tendencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicarla? Simplemente échense un clavado a la película y vean todos los detalles. Es increíble cómo tomaron la ropa y le hicieron efectos para que pareciera que efectivamente llevaban muchísimos años utilizando esas mismas prendas y se hubieran desgastado de manera natural. Bueno, esa es la clave para sus prendas. Busquen prendas que no se vean artificiales, que parezca que por el mismo uso ya llegaron a ese punto. Es decir, acabados en los que los hilos se empiecen a salir, donde la fibra se empiece a mostrar su color natural y también en pequeños detalles. Por ejemplo, los metales, botones, cierres, remaches, que parezca que ya están desgastados. Esta pátina que da el uso tiene que ser el punto central para esos detalles. También el textil. El textil es algo bien importante, es decir, la tela. Que no se vea como esos jeans se acuerdan de los años 2000 que llevaban grandes manchas y que se veía ya muy exagerado. Bueno, eso es lo que no queremos. Busquen prendas que ya parezca que el textil fue lavado unas 30, 40 o 50 veces y se ha desgastado de manera natural. También que todos esos desgastes como hoyos o roturas en el tejido no sean exagerados, sino que se vean naturales. Esa es la palabra clave, que se vea natural. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Utilícenlo con prendas que no estén tan desgastadas. No queremos salir a la calle y que parezca que nos hemos disfrazado o que parezca que de verdad toda nuestra ropa está rota. No, las prendas que utilicemos desgastadas van a ser el acento de nuestro outfit y le va a dar textura. El resto de las prendas tienen que verse en colores sólidos, que se vean muchísimo más cuidadas y que podemos accesorizar incluso con ahora sí joyería más nueva y que tenga mucho brillo. Todo este efecto va a hacer que nuestro outfit se vea muy llamativo y a la tendencia. Entonces, la palabra clave va a ser natural y combinar con prendas más nuevas. Espero que les haya gustado esta cápsula y nos vemos el próximo jueves aquí en Los 40.